Cegado por el amor Deyaboo y acrochados Kelvin Ventura y Cristian Chuchón Ese carnavalito Saltando, saltando, saltando A él, a él le dabas todo tu amor A él le dabas todo y yo mismo te descubrí Con él, con él no me hiciste llorar Con él te acostaste y yo mismo te descubrí Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero el tiempo me di cuenta que tú no vales nada Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero el tiempo me di cuenta que tú no vales nada A él, a él le dabas todo tu amor A él le dabas todo y yo mismo te descubrí Con él, con él no me hiciste llorar Con él te acostaste y yo mismo te descubrí Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero el tiempo me di cuenta que tú no vales nada Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero el tiempo me di cuenta que tú no vales nada Toma, 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 toma ¡Qué locura! Quise quitarme la vida por ti, gracias Ayacuchana Pero no fue así, y ahora estoy feliz Baila, baza, baila, baza Ayacuchana A él, a él le dabas todo tu amor A él le dabas todo y yo mismo te descubrí Con él, con él no existe ni llorar Con él te acostaste y yo mismo te descubrí Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero al tiempo me di cuenta que tú no vales nada Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero al tiempo me di cuenta que tú no vales nada Voltecita, voltecita, voltecita Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Mi gente Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero al tiempo me di cuenta que tú no vales nada Dice quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero el tiempo me di cuenta que tú no vales nada Si canto el canto, si canto el canto, si canto el canto ¡Canto vale! ¡Canto vale! ¡Canto vale! ¡Así! 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 ¡Para todo Ayacucho! ¡Adiós!